¿Qué es la paz de Dios? También tengo que darles las gracias a las personas que atendieron a mi llamado del día domingo. El día domingo yo les hice un comentario y les conté que tenemos un número de familias, un número de viudas, un número de huérfanos que aglutinamos en un ministerio que nosotros ya por muchos años hemos tenido en la iglesia y que le llamamos panes y peces. Y que en esta coyuntura, en este momento en particular tan difícil, pues nosotros hemos querido colaborar de una manera particular, especial, con estas familias y con estas personas. Entonces yo hice un llamado para que, en especial las señoras o las personas que van al supermercado, que si usted por ahí compra una bolsa de frijol, pues que haga el favor y compre dos. O a lo mejor compra una bolsa de maseca o una bolsa de arroz, pues que compre una extra. No, no estoy pidiendo demasiado. Si compra una bolsa de maseca, pues que compre dos y que nos hable. Ahí tenemos los teléfonos y nosotros los recogemos. Pero le quiero agradecer a una persona que nos sintoniza en Estados Unidos. Y él escuchó esto el domingo, hizo arreglos, supongo que a través de un amigo o de un pariente acá. El tema es que nos llevó el día de ayer 96 bolsas de maseca. A mí me produjo esto una inmensa alegría. Me emocionó mucho, no solo por la maseca en sí, sino por el gesto, por el hecho. Estoy muy agradecido. Otras personas también han depositado dinero y yo estoy agradecido. Entonces lo que hicimos fue que mandamos a comprar el día de hoy precisamente 96 bolsas de 5 libras de frijol, 96 bolsas de 5 libras de arroz, una botella de aceite, sal, azúcar y otro producto que no recuerdo. De manera de que hicimos, o más bien estamos haciendo 96 bolsas. Seguro que vamos a ajustar la 109 y poder servir a estas familias este viernes o a lo mejor este fin de semana, en realidad eso sí no se lo puedo decir. Pero me emociona mucho y le quiero decir que estoy profundamente agradecido, al igual que con los mensajes de todos ustedes, ¿verdad? Bueno, nosotros tomamos una especie de desvío. Estamos hablando del Templo de Salomón, pero no pudimos evitar hablar del declive o la decadencia del mismo Salomón, pero sobre todo del pueblo de Israel. Hubo una gran lista, yo se la leí, no la voy a repetir, un listado enorme de reyes de Israel. Tanto cuando el reino estaba unido, que por supuesto es David y Salomón, y posteriormente cuando el reino se dividió en dos. El número de reyes es enorme, es grande, yo se lo leí, y la gran mayoría, es muy triste decirlo, va acompañada de la frase, hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Son pocos los que hicieron lo bueno. Y nosotros pusimos nuestros ojos, en una forma particular, en uno de ellos que se llama Josías. Yo le hablé a usted de que Josías vivió un verdadero ayudamiento en el Antiguo Testamento, y hoy quiero terminar el tema y quiero mostrarle por qué. Josías fue hijo de Amón y fue nieto de Manasés. Manasés hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, pero se arrepintió. Amón, en cambio, solamente hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y punto. Pero Josías tuvo una conciencia y un corazón distinto, y él, en lugar de copiar al papá o al abuelo, copió al rey David. Y entonces se dispuso en su corazón para hacer lo bueno delante de Dios. Yo le leí a usted los pasajes relativos a Josías en el libro de Samuel, en el recuento de Samuel. Hoy voy a leerlo en el segundo libro de las crónicas. Otra vez dos capítulos, igual que lo hice ayer, pero para que usted escuche, los dos recuentos son similares, pero es que es impresionante el declive, la decadencia, la corrupción, el pecado. ¿A dónde había ido a parar el pueblo de Israel? ¿Cómo es posible que llevó imágenes de acera para poner incluso adentro del templo la contaminación de los lugares altos? Entonces, permítame que yo use el programa de hoy para terminar con este tema y sacarle una lección que yo creo que va a beneficiarnos y a bendecirnos inmensamente. Así que voy a leer segunda de crónicas, capítulo 34 y 35, y voy a tratar de hacerlo a la rápida con el objetivo de que vayamos al fondo del asunto. Dice así, Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar y reinó treinta y un años en Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David. No se apartó ni a derecha ni a izquierda, porque en el octavo año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David y en el año doce empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. Y derribaron en su presencia los altares de los baales, destrozó los altares del incienso que estaban puestos en alto encima de ellos, despedazó también las aceras, las imágenes talladas y las imágenes fundidas y las redujo a polvo y lo esparció sobre las sepulturas de los que habían ofrecido sacrificios. Entonces quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y purificó a Judá y a Jerusalén. A eso me refiero con un avivamiento. En realidad hubo un impacto nacional, en realidad hubo una transformación genuina de la cabeza, que es el rey, hasta el último. Y una purificación, una limpieza. Mire, esta es la búsqueda de la santidad. Voy a continuar. Entonces, repito el verso 5. Purificó a Judá y a Jerusalén y en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta en Neftalí y en sus ruinas alrededor, derribó también los altares y redujo a polvo las aceras y las imágenes talladas y destrozó todos los altares de incienso por todas las tierras de Israel y regresó a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, cuando había purificado la tierra y la casa, envió a Zafán, hijo de Azalía, y a Maasías, un oficial de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, escriba, para que repararan la casa del Señor su Dios. ¿Se dan cuenta? Aún el templo, ese templo glorioso de Salomón del que venimos hablando, aún el templo había venido a menos. Y dice entonces, que los envió para que reparasen la casa del Señor su Dios. Verso 9. Y vinieron ellos al sumo sacerdote Ilcías y le entregaron el dinero que había sido traído a la casa de Dios y que los levitas, guardianes del umbral, habían escogido de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel y de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en manos de los obreros que estaban encargados de la casa del Señor. Y los obreros que trabajaban en la casa lo usaron para restaurar y reparar la casa. Ellos a su vez lo dieron a los carpinteros y a los constructores para comprar piedra de cantería y maderas para trabazones y hacer vigas para los edificios que los reyes de Judá habían dejado que se arruinaran. Esto es bien interesante porque quiere decir que simple y sencillamente habían dejado de poner atención al templo, dejado de poner atención a la iglesia, dejado de poner atención al corazón. En este particular un edificio, pero es que no es un edificio cualquiera, es el edificio donde mora la gloria de Dios, donde él dijo que ahí estaría su nombre para siempre. Esto es muy, pero muy importante. Verso 12 Y los hombres hicieron el trabajo fielmente con estos capataces sobre ellos para dirigirlos, Haat y Abdias, levitas de los hijos de Merari y Zacarías y Besulam, de los hijos de Coat y de los levitas, todos los que eran hábiles con instrumentos musicales. También estaban sobre los cargadores y dirigían a todos los obreros de trabajo en trabajo, y algunos de los levitas eran escribas, oficiales y porteros. Y mientras ellos sacaban el dinero que habían traído a la casa del Señor, el sacerdote Ilcías encontró el libro de la ley del Señor dado por Moisés. ¿Se da cuenta usted? Estamos hablando del Pentateuco, ¿no? El libro de la ley. Y entonces dice, Entonces Ilcías dijo al escriba Zafán, He hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Ilcías dio el libro a Zafán y Zafán llevó el libro al rey y le dio más noticias diciendo, Todo lo que fue encomendado a tus siervos lo están haciendo. También han tomado el dinero que se encontraba en la casa del Señor y lo han entregado en manos de los encargados y de los obreros. El escriba Zafán informó también al rey diciendo, El sacerdote Ilcías me ha dado un libro y Zafán leyó de él en la presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó a Ilcías, a Eicam, hijo de Zafán, a Abdón, hijo de Micaía, al escriba Zafán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, Ir, consultad al Señor por mí y por los que quedan en Israel y en Judá acerca de las palabras del libro que se ha encontrado porque grande es el furor del Señor que se derrama sobre nosotros por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra del Señor haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces fue Ilcías con los que el rey había dicho a la profetisa Hulda, mujer de Salúm, hijo de Ticba, hijo de Arjas, encargado del vestuario y ella habitaba en Jerusalén en el segundo sector y hablaron con ella acerca de esto y ella les dijo, Así dice el Señor Dios de Israel, decida al hombre que os ha enviado a mí, así dice el Señor, y aquí voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las maldiciones escritas en el libro que ellos han leído en presencia del rey de Judá. Por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con todas las obras de sus manos, por tanto mi furor se derramará sobre este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que os envió a consultar al Señor, así le diréis, así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. He aquí te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes y llevaron la respuesta al rey. Entonces el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y Jerusalén y subió el rey a la casa del Señor con todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, lo que yo le decía. Y dice, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie en su lugar e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma para cumplir las palabras del pacto escritas en este libro. A mí me parece algo verdaderamente extraordinario. Él escuchó la palabra, asimiló la palabra, entró a su corazón y reaccionó. Y reaccionó, dice, con todo su corazón y con toda su alma. Y fue a celebrar con todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, pacto de santidad con Dios. Además hizo suscribir el pacto a todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín. Y los habitantes de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Y Josías quitó todas las abominaciones de todas las tierras que pertenecían a los hijos de Israel e hizo que todos los que se encontraban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Esta es una verdadera transformación. Se da cuenta usted, dice que hizo el pacto, llevó a la gente, él puso el ejemplo, quitó las abominaciones, purificó la casa, purificó a Jerusalén. Mire usted, y luego dice, hizo que todos los que se encontraban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Mientras él vivió, no se apartaron de seguir al Señor Dios de sus padres. El capítulo 35 es muy lindo, sería muy largo si yo lo leo entero, pero es la celebración de la Pascua. Acto seguido, Josías celebró la Pascua en Jerusalén. Y fue una fiesta tan grande, mire, lea el capítulo 35, es hermoso, porque dice que nunca hubo antes, a ver si se lo leo acá, en el verso 18, no se había celebrado una Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel. Tampoco ninguno de los reyes de Israel había celebrado una Pascua como la que celebró Josías con los sacerdotes, los levitas y todos los de Judá e Israel que estaban presentes y los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Luego, por supuesto, pasamos a la muerte de Josías. A nosotros la muerte nos parece precipitada porque era un hombre muy joven, pero fíjese usted que la muerte de Josías no solo se le explicó, se lo dijo el Señor, se lo anticipó, sino que además fue orquestada por Dios para cumplir su palabra de que Josías, habiendo sido diferente que su padre Amón, que su abuelo Manasés, que el bisabuelo, etcétera, sino habiendo ido detrás de los pasos de su padre David para buscar a Dios enternecido por la palabra de Dios, buscando a Dios de todo su corazón y de toda su alma, entonces Dios le concedió que no viera el mal que de todos modos venía sobre la tierra por las abominaciones. Ahora voy a hablar de dos temas distintos. El primero es un tema emocionante. Dice la tradición judía, la tradición de los rabinos, cuenta que el rey Josías comprendió perfectamente lo que iba a pasar. Bueno, aquí lo acabamos de leer, nos lo dice. Y que entonces dijo, va a venir la maldición, quiere decir que van a venir contra Israel, contra Jerusalén, quiere decir que van a venir a destruir el templo. y entonces en la tradición de ellos fue Josías el que mandó a los levitas a que ocultaran el arca para que el arca nunca se la pudieran llevar a Babilonia ni a Persia, etc. Y desde ese tiempo que está perdida el arca, por cierto, usted sabe que va a aparecer. Pero en la tradición de los judíos ellos piensan que cavaron profundos túneles debajo del templo, es decir, otra vez, en el monte Moriah y que ahí en algún lugar está escondida el arco y los utensilios sagrados del templo. Esto es muy emocionante. Hay rabinos que iniciaron trabajo junto con arqueólogos ya no recuerdo si fue en el año 1991 o en el año 1994. Los trabajos fueron suspendidos por el gobierno debido, como ya se lo expliqué yo a usted, a que si bien el país está gobernado por el gobierno de Israel, esa parte particular del monte del templo es una jurisdicción que está a cargo de una autoridad musulmana. Entonces, ahí siempre hay roces y es como una bomba a punto de explotar. Entonces, los rabinos y los arqueólogos creen que se quedaron muy cerca de donde podían haber encontrado los tesoros e incluso el arca. Esto es una cosa interesante de saber. El otro tema que es totalmente diferente y yo creo que es importantísimo de mencionar es cómo es posible que el pueblo de Israel haya llegado a este nivel de corrupción, de declive, de decadencia. Cómo es posible que los reyes se hayan ido contaminando y más importante todavía, cuándo comenzó esto. Y se lo voy a explicar de la manera más breve posible. Viene, como usted sabe, el rey David toma la ciudad que luego se llama Ciudad de David, la toma de los Jebuseos, funda la ciudad de David, quiere construir el templo, Dios le dice no, lo va a hacer Salomón y Salomón, el hombre más sabio de la tierra, es el que tiene el privilegio de construir ese templo y presidir sobre la celebración que leímos con usted hasta el momento glorioso, la cumbre, cuando la gloria de la presencia manifiesta de Dios desciende para morar en el templo. Bueno, hasta ahí todo magnífico, pero posteriormente Salomón creció en edad, creció en poder y eventualmente comenzó su decadencia. Yo, aunque se me alargue un poquito el programa, tengo que ir al primer capítulo de Reyes, perdón, al primer libro de Reyes al capítulo 11 y le quiero leer algo que es verdaderamente importante para nosotros y sobre todo para cerrar esta semana. Estoy en Primera de Reyes 11 1, dice así, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses, pero Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Mire usted, aparte que por supuesto cualquiera se asusta de ver mil mujeres, 700 mujeres princesas y 300 concubinas, pero la frase importante es esta, sus mujeres desviaron su corazón, pues sucedió que cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor, su Dios, como había estado el corazón de David, su padre, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Yo pienso que voy a leer el capítulo entero en el próximo programa, pero hoy yo quiero hacer hincapié en dos o tres expresiones, aquí hay una, Salomón hizo lo malo, es el verso 6, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Es que este plenamente quiere decir completamente, esto quiere decir de todo corazón, con toda el alma y es que a veces hay ambigüedad en el corazón del hombre. Yo quiero terminar hoy porque se me va el tiempo tan rápido, pero yo quiero hablarle a usted de la iglesia del día de hoy. La iglesia de hoy no me parece a mí y no soy nadie para juzgar, pero no me parece que esté plenamente siguiendo al Señor. Por supuesto que no hablamos de Milcom y de Astoret, por supuesto que no hablamos de las imágenes de acera, pero igual es, igual es la corrupción, igual es el declive e igual es la decadencia, porque se ha mezclado la cultura del mundo con la iglesia. Ya le decía yo que el porcentaje de divorcios afuera de la iglesia y adentro de la iglesia es el mismo, pero todavía peor, no en Guatemala porque no tenemos nosotros estadísticas, esto nos viene de Norteamérica, pero las estadísticas dicen que el número o el porcentaje de abortos de afuera de la iglesia es el mismo de adentro de la iglesia, eso no puede ser. Mire, yo voy a terminar hoy con un pasaje de Primera de Corintios 5 y me interesa muchísimo leérselo porque a veces nosotros juzgamos y juzgamos las cosas de afuera y pretenderíamos como que todos vieran la vida con nuestros propios ojos y no es así. Escuche lo que dice Primera de Corintios 5, 10 y 11 capítulo 5 versos 10 y 11 y con esto voy a dar por terminado el día de hoy. Dice así, Pablo, escribe a los corintios, no me refería a la gente inmoral de este mundo o a los avaros o estafadores o a los idólatras porque entonces tendríais que salir del mundo sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avara o idólatra o difamador o borracho o estafador con este ni siquiera comáis. El problema no es con el mundo el problema no es con el vecino el problema es adentro de la iglesia con el que llamándose hermano sea todas estas cosas y la iglesia yo no sé por qué no me lo pregunte la iglesia acepta todo esto y convive con esto entonces la iglesia se ha corrompido en lugar de que la iglesia sea la que ponga el ejemplo bueno hasta aquí con este tema ¿por qué yo empleé tanto tiempo con el rey Josías? porque a mí me parece que el rey Josías sí vivió un avivamiento como el que quisiéramos vivir fíjese lo que hizo identificó dónde había debilidades de servir al señor y comenzó a repararlas purificó la ciudad purificó el templo entonces se dio cuenta que la casa del señor había venido a menos entonces empezó a reparar la casa en esa se estaba cuando vio la ley encontraron la ley se dan cuenta que se les había perdido la ley se dan cuenta ustedes que la copia del libro de Moisés se les había perdido se les había olvidado ya a ver el templo el servicio casi iba a decir la iglesia pero por supuesto no estamos hablando del nuevo testamento sino del antiguo se había deteriorado tanto el clima espiritual que ya no tenían ni siquiera la ley de Moisés pero cuando la encuentra y la lee se percata de todo corazón de que ellos habían fallado y de que era más tarde o más temprano la ira de Dios iba a ser alcanzada por la maldad del hombre cuando el nivel de maldad llega a llenar la copa se derrama la ira de Dios eso ha pasado en los días de Noé en Sodoma y Gomorra o en este tiempo y entonces él se dio cuenta de que iba a venir el castigo mandó a consultar al señor el señor se lo confirmó y él actuó de inmediato destruyó los ídolos quemó las cosas bueno ya lo leímos no lo vamos a repetir purificó todo y purificó el pueblo se puso de pie les leyó la palabra de Dios les hizo hacer él hizo pacto de primero les hizo hacer pacto y mientras él vivió todo el pueblo siguió al señor esto es lo que necesitamos este es el pacto de santidad al que me refiero al que vengo refiriéndome los domingos y al que espero que todos podamos hacer y hacer crecer e incrementar en nuestro corazón para vivir no como dice Salomón que no vivió plenamente sirviendo al señor sino todo lo contrario que seamos como David que vivió verdaderamente como un corazón conforme al corazón de Dios que Dios le bendiga que Dios le bendiga y que Dios le bendiga que Dios le bendiga y que Dios le bendiga